Si queréis, la 4, va, ya son las 4, porque tipo aburrido Salimos de nochecita, nos tomamos unas copitas Y venimos hasta aquí buscando festejar Son las 4 de la matina, y hay gente que no se anima Piensa que todo ya se termina, pero vos sabes que no ¿Qué Corro dice? Dale, que no te pinte el bajón Dale, que no te pinte el bajón Algunos aguantan media horita más, pero no salen a bailar De cara a nadie, se quedan parados mientras se aburren Como ese amigo tuyo que se va a dormir al toque Vos no seas dormilón Tomate un trago, que no te pinte el bajón ¿Qué Corro dice? Dale, que no te pinte el bajón Dale, que no te pinte el bajón ¡Dale! ¡Que no te pinte el bajón! Salimos de nochecita, nos tomamos unas copitas Y venimos hasta aquí buscando festejar Son las cuatro de la matina y hay gente que no se anima Piensa que todo ya se termina, pero vos sabes que no ¿Qué culo dices? ¡Dale! ¡Que no te pinte el bajón! 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 ¡Que no te pinte bajo! Gracias por ver el video.